Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo navideño como nos gusta a nosotros y además de juntita probando cosas en diferentes sitios Hoy vamos a probar dulces especiales de navidad que han hecho los hornos y pastelerías de Valencia, pero que no son los tradicionales de navidad, sino algo muy especial que solo lo van a vender por navidad. Y el primer sitio donde vamos a ir hoy está en San Antonio de Benaheber, se llama Horno San Antonio y vamos a ir porque van a sacar para navidad un croissant XXL, uno de estos gigantes pero decorado muy guapo. Y como hemos dicho que el vídeo es de Valencia, también lo podéis conseguir en su ubicación que tienen dentro del Mercado Central, ¿vale? Pues nada, vamos por allá. ¡Empezamos! Madre del amor hermoso. Prácticamente no sale ni en el plano, ¿eh? Voy a tirar. No os imagináis lo grande que es este croissant, ¿eh? Y encima lo que pesa. Tres kilos y medio. Tres kilos y medio de croissant especial de navidad que se han marcado aquí en Horno San Antonio y como veis es precioso, va todo cubierto de un fondant rojo, va relleno de cheesecake. En este caso sí, nosotros hemos elegido cheesecake. Ellos tienen sabores de croissant, pues tienen de tiramisú, tienen de cheesecake, pues tienen de Kinder, de Nutella y cuando tú lo encargas puedes decirle, oye, relléname de esto o de lo otro. Y luego lleva pues la decoración que son un cinturón de Papá Noel en fondant también con un gorrito y unas estrellitas. Es precioso, no me digáis que no. El precio importante porque sabemos que no lo vais a preguntar. Este en concreto vale 45 euros. Y lógicamente no es para ni una ni dos personas. Es una manera distinta de llevar una tarta de cumpleaños para una fiesta familiar o con amigos, pues en vez de llevar una tarta. O el postre de navidad lo cortas a trocitos y lo compartes entre todos. En vez de llevar 20 brazos de gitano, pues llevas un curvasán y ya está. Y listo. Vamos a cortar y lo vemos por dentro. Mira esto. ¡Mua! ¡Que se cae, que se cae! ¡Mmm! ¡Buah! ¡Mmm! Está crujiente, ¿eh? Por debajo. ¡Madre mía! Aquí la masa de croissant la verdad es que a mí me mola bastante como los hacen. A ver. ¡Mmm! La mermelada es una compota de fresa. ¡Plutal! De fresa no, de frambuesa. Está muy buena, ¿eh? Y el mascarpone flipas. Lo siento por la chupada de dedos, chicos. Pero es que es necesario. Entra muy bien, ¿eh? La cheesecake está de locos. Luego, la capa de arriba de fondant queda al morder, queda pues que te cuesta un poco más morderlo porque, claro, una capa gorda de fondant al masticarlo nota, ¿sabes? Está tremendo, ¿eh? Y está muy dulce. Lógicamente, ya no por el reino, sino por el fondant, que es pura azúcar. Primera parada finiquitada a Horno San Antonio, San Antonio de Benájever o en el centro de Valencia. Y ahora nos vamos al centro de Valencia a por cosas distintas y también muy originales. Exacto. Antes de irnos, que se nos ha olvidado deciros que aquí en el Horno San Antonio tienen un montón de sabores de panetones que todos los años por Navidad hacen cosas muy chulas. Nosotros ya hemos probado el de Ferrero, pero tienen pistacho, Kinder, un montón de sabores súper originales también. Hacen combinaciones muy chulas, turrón de yuzu y no sé qué. Hemos visto por ahí un brazo de gitano de panetone también. Hacen cosas interesantes para Navidad. O sea, ¡ay que me voy! Venga, hasta luego. Bueno, ahora sí nos vamos a la siguiente parada. Cambiamos un poco el tercio y hemos venido a Pastelería Montplat, muy conocida por los valencianos por su alta pastelería. Y su pastelero, Salvador Montplat, ganó en su momento, en el 2018, el premio al mejor pastelero del mundo. Y aquí vamos a probar el Stollen, un dulce típico navideño y que también hacen por estas fechas. ¡Vamos! Chicos, y hemos tenido la suerte de encontrar aquí dentro a Salvador Lapp, que nos va a explicar un poco qué es el dulce que vamos a probar hoy. Nos va a decir cómo se llama y qué tiene de especial. Nada, chicos, aquí hoy os presentamos el dulce típico alemán que se hace en Navidades, que se llama Stollen. Es un dulce típico donde los aromas alemanes, tanto especias, macis, cardamomo, haba tonka, haba de vainilla. Tenemos todo integrado dentro del brioche y luego le insertamos un cilindro de mazapán dentro. Se cuece en un horno y después lo que hacemos es sumergirlo en manteña clarificada, azúcar y te desplaza Alemania brutal. Y nos ha comentado Salvador que hay que cortarlo así, en rebanaditas pequeñitas, como si fuese jamón, básicamente. Y os digo que es muy, muy aromático, es una barbaridad. Veis el cilindrito que ha dicho de mazapán. Esto es una maravilla. Lo probé hace como 15 años de aquí y tenía que sacarlo de canal. Mirad la rodajita que nos ha cortado Salvador. Es que este dulce no tiene nada que ver con lo que hayáis probado de Navidad. Es una pasada. Increíble. Lleva pasas por dentro y esto que es almendra. Trocitos de almendra y pasas. Os digo que esto os va a gustar mucho. Cuántos años, ¿te acuerdas? Nos vamos a la siguiente parada. Que la tenemos aquí cerquita. Salvador Pla, Stolen. Qué amable ha sido Salvador de salir a saludarnos. Y además nos ha explicado todo lo que lleva el Stolen. Tenéis que probarlo y si venís a Valencia y queréis llevarle algo y muchos turistas que vienen, sus familiares, pues mira, le llevan eso porque aguanta bien para el viaje y todo. Está muy bien. En breve vamos a probar un panetone también de Pla. Lo veréis también en este canal. Suscribíos y dadle a la campanita porque aún quedan muchos vídeos de Navidad. Pastelería Joan, muchos ya lo conocéis por nuestro Instagram, por YouTube también, pero hay una cosa nueva que no sabéis. Han reformado todo el local, han puesto algunas referencias nuevas de donuts, como estas de aquí y el local está muy chulo. Vamos para adentro. Lo que tenemos, tres donuts especiales de Navidad, 4,90€ cada uno. Pero estos salieron hace un año también en Navidad, los sacan especiales solo para Navidad y este año han vuelto por Navidad como en el anuncio y oye me parece genial porque a mí me flipan. Sobre todo el de Rafaelo fue mi preferido el año pasado y este año al probar los tres a la vez a ver si cambio de opinión. Pero este, este lo tenéis que probarlo porque es brutal. Venga, empezamos por el Rafaelo. Con coco, está súper bueno. Está muy bueno. La masa de Joan es que me flipa, eh. Es súper blandita y además son grandes, eh, los domos de Joan. Mira, 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 mira. Yo me quedo con los domos siempre antes porque me parece un dulce muy blandito, no sé, a mí me gustan los dulces más blanditos. Siguiente, vamos a ir a ponerle turrón. Lleva crema de turrón, lleva también un poco de barquillo por aquí crujiente y la camita esta de chocolate que llevan todos. Vamos a darle. A ver. Me recuerda al turrón de prefezón. Este está muy bueno, se viene, eh. Y el último, L Ferrero Rocher. Un sabor que ya todos conocemos mundialmente. Un glaseado de Rocher con un Ferrero Rocher en el medio. Estaba empaquetado, ahora ya no. Y ahora yo voy a demostrar a ver si llevo o no. Glaseado no, crema de Rocher. Eso, crema de Rocher. ¿Vas a llegar hasta el medio? Voy a intentarlo. ¿Vas de coña? No puede ser. ¡Ah! Mmm, he pillado un poquito. Escucha, eso es imposible. Le ha dado con el diente un poco, pero es imposible. No lo intenten en sus casas. Han elegido dos bombones que a mí me encantan. El Ferrero Rocher de chocolate y el Raffaello. A ver, este es el más empadagoso de los tres. Claro, porque es de chocolate. Te diría que a mí no es empadagoso el de turrón, porque el de coco, al llevar también chocolate con agua, también es el de chocolate un poquito. Pero empadaga menos que este. El de Raffaello y el de turrón, para mí, son dos mejores. Este está muy bueno, pero sabe mucho a Ferrero. A verdad que la crema de Ferrero es crema de Ferrero total. Ferrero puro. Pero como ya estamos un poco saturados de chocolate, creo que me quedo con el de Raffaello. Y ahora no os lo perdáis, porque si ya estamos saturados de chocolate, esperad a ver la última parada. Vais a flipar. Y la última parada es Eras Pan. Lo tenemos aquí. Ya grabamos un producto de ellos en agosto, creo que fue. En agosto, sí. Los fartons gigantes que sacaron ellos aquí. Y ahora han sacado otro producto especial de Navidad, que se llaman Eras Setas, que ha pegado bastante duro en redes sociales. Y es un producto especial de Navidad. Y nosotros, como no, vamos a venir a probarlos y a ver qué sabores tienen y a ver qué tal están. Estos son las Eras Setas. Mirad qué bonitas. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué se está saliendo? ¡Uy, uy, 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 uy! El tema, a ver. Estos son las Eras Setas. Tienen seis sabores distintos. Turrón de Gijona, de Suchar, de Ferrero, Caramelo Salado, Kinder Bueno y de Pistacho. Que tiene un incremento de un euro con respecto a estos. Estos cuestan seis y medio, el de Pistacho siete y medio. Nosotros hemos elegido los sabores más navideños. Esto, como os hemos dicho, solo lo van a tener en Navidad. No sé si lo alargarán, puede ser que lo alarguen. Pero los sabores navideños son el de Gijona, que es este de aquí. Que vamos a empezar por este. Porque se me está... O sea, mirar si va petado, que es que se está saliendo. Pon la caja porque lo quiero abrir, porque esto va tan lleno que se me... Vamos allá, vamos allá. ¡Wow! Madre mía. ¡Madre de Dios, chaval! ¡Madre mía, mira! ¡Qué barbaridad! Esta, escúchame, van muy llenos. Ya, mirad, pero es que es exagerado, no para de salir. ¡Wow! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué blandito el brioche! Esto es un brioche, no es un panetón, ¿eh? Lo digo porque como es un producto de Navidad, igual pensáis que es un panetón, es un brioche. Pero un brioche que se lo han currado porque está muy bueno, ¿eh? ¡Qué bueno! Aquí tenemos... Aquí tenemos el de Ferrero, que es súper bonito. Mirad las piedrecitas que tiene por aquí, doradas. Muy bonitas. Y parece un Ferrero. Es como una setita de Ferrero. Hemos pensado que como ya vamos un poquito saturados, vamos a probar el de Suchar, que es un sabor más sorprendente que el de Ferrero, porque el de Ferrero al final hay tonos de Ferrero, hay muchas cosas de Ferrero, y vosotros ya estáis más acostumbrados a ese sabor. Y así este se lo llevamos a la familia. ¿A que sí? ¿Ves? Por supuesto. Pobrecicos. Vamos a llevárselo. Pobrecicos. Y aquí tenemos el de Suchar, que me parece. Y de Asa, porque además lleva un poquito de barquillo, obleas, o lo que sea. Muy bien. ¿Cómo, cómo? Parejo una p*** niña, no, no. ¿Qué dices yo, no? Ira, 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 ira. Ira, 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 ira. Madre. ¡Guau! Del amor hermoso, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya empieza a caer. Ya empieza, ya... ¡Oh, la mano! La mano, chaval. Me encanta el turrón de Suchar. Esto va a estar que flipas. ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Guau! Esto es una bomba, ¿eh? Escuchar, ¿tiene pitacetas o algo? Es lo del turrón de Suchar. O sea, tiene pitacetas. O sea, arroz inflado. Es el arroz inflado, de verdad. Pues está hecho. Mira cómo va, ¿eh, esto? A mí, para gusto personal, sabe a Suchar. Pero es que yo no soy muy o demasiado fan de los turrones de Suchar. Soy más de los turrones blandos de almendra, de Gijona. Y sin duda, me quedo con el de Gijona, ¿eh? Pues yo me quedo con este. Sí. El de Suchar. Son 6,50 euros, lo ves y dices, hostia, 6,50 euros o 7,50 euros, si es ese de pistacho. Lo ves pequeñito, dices, igual es caro. Pero escúchame, esto... O sea, es que ni entre dos personas, ¿eh? No, 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 no. Esto peta mucho, ¿eh? Es que esto va muy lleno y aparte, tampoco me parece caro. Tío, es que a mí con estas cosas de los precios me mosquean porque te vas al Starbucks, te pides un café con leche, te cuesta 7 pavos, que es leche y nadie dice nada. Y luego te comes algo elaborado que está en un horno o una pastelería, que están trabajando muchas personas en ese horno muchas horas para hacer un producto y todo lo que hay en la vitrina, además. Y la gente dice que es caro. Bueno, pues algunas cosas lo serán y otras no, pero a veces también los haters hablan por hablar. Eso es lo que me mosquea a mí, ¿sabes? Bueno, esta reflexión... Bueno, ya está, ya... Y por qué si no nos seguís en Instagram, que sepáis que subimos mucho contenido de muchos hornos y pastelerías de todas partes. Bueno, y de todo tipo. Y se nos ha dado el caso de comentarios de todo tipo, de los buenos y de los malos. Así que si no os lo queréis perder, os dejamos nuestras cuentas de Instagram por aquí. Y de TikTok. Y de TikTok, que David lo peta en TikTok. Y... ¿qué más? Ya está. Y ya hemos terminado el vídeo, chicos. Y después de que Silvia se haya desahogado aquí frente a la cámara, nada, aquí acaba el vídeo de hoy. Cuatro sitios, cuatro dulces muy distintos. Y además, para todos los públicos y todos los paladares, decirnos en los comentarios cuál os ha parecido más curioso o más apetecible. Y nada, si te ha gustado el vídeo, por supuesto, ayúdanos con un buen like, compartirnos el vídeo con tu familia o amigos para venir aquí a probar y compartir cositas. Y suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, que posiblemente sea también navideño. Navideño, pero de otra cosa. Nos vemos. Chao. Chao.